Ok mi gente linda, seguimos aquí haciendo reacciones, de verdad que muchísimas gracias por el apoyo a toda la gente peruana Este video me pidieron la segunda parte y es que ahora vamos a ver la presentación de Celia Cruz Recuerda por favor dejar tu like, suscríbete, también te pido que me apoyes en todas mis redes sociales De todas maneras le voy a estar dejando aquí todas mis redes Y decirle a la persona nueva que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright Vamos allá Bravo Alejandro Está con calor Matuco acá 3, 2, 1, Duaro Bárbara Bárbara No puedo creerlo señores, es idéntica pero full mi gente Álvaro Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente No, 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 no señores Por eso es que yo digo señores que Perú tiene demasiado talento y no entiendo cómo no se hacen recontra internacional el movimiento peruano señores Señores, qué transición y más chula, ¿no? Ver al imitador de Raúl Alejandro Si no has visto el video te lo voy a estar dejando por aquí arriba Y ver a Celia Cruz Es algo muy chévere, me gusta Disfruta bien de la vida Carillo Aunque tomando medidas Aduga Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Muy dura Celia Cruz De Perú señores Demasiado flow Celia Buenas noches Cuando la gente se muere Ay Dios mío Igualito lo hizo Estoy encantado con esta imitadora Me encanta la escenografía de este programa Creo que le meten mucho amor Le meten mucho dinero también Y eso es bueno cuando los productores dicen Vamos a hacer algo Si vamos a hacer un concurso Vamos a hacerlo bien Eso me gusta de Perú ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto ya más Mentiras Siempre lo mismo Ay Dios mío Le imita pero tal cual Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar ¡Guau! Felicitaciones también para las personas Que para los maquillistas Lo que hacen que ella tenga Esa caracterización Súper genial Súper idéntica De verdad que felicidades también Azúcar Azúcar mi gente Déjame ahí en los comentarios Si tú eres fanático de Celia Cruz Si tú disfrutaste de sus canciones Quiero saberlo ahí en los comentarios Señores ¡Bravo! Señores Celia Cruz Peruana No puedo dejar el video completo Por motivos de copyright Porque si no me lo tumban Pero increíble Este Déjame tú en los comentarios ¿Cuál te gustó más? Si Raúl Alejandro en este versus O Celia Cruz Yo en realidad no voy a decir Cuál me gustó más ¿Por qué? Porque siento que son dos géneros Totalmente diferentes Celia Cruz yo creo que otro nivel Otra cosa ¿Saben? Y como dice la canción Celia Cruz tiene un tumbao Muy duro Y Raúl Alejandro viene siendo De esta nueva generación Estamos hablando de los imitadores Pero como quiera tienen esa esencia Porque ellos tienen que imitarlo igual Entonces yo creo que los dos Estuvieron bien En cada uno Como en su categoría ¿Saben? Y nada mi gente Si te gustó esta reacción Deja tu like Suscríbete Y ya tú Chávez Pídeme cualquier reacción Que aquí estamos Súper activos con eso Ya tú Chávez Gracias por ver el video